Abri los ojos y ya no estabas, sobre la cama tu perfume se quedó Me vi tan solo, realmente solo, y me sentí desorientado en mi dolor Salí a la calle, buscando aire, buscando algo que aliviara este dolor Y sentí en mi boca, justo a tu boca, pensé en tus besos y una lágrima corrió ¿Cómo te podré olvidar? ¿Cómo dejarte de amar? ¿Cómo destruir un sueño y arrancarme tus recuerdos? ¿Cómo haré para vivir sin ti? ¿Cómo te podré olvidar? Dime cómo tú sabrás Si tú me enseñas de amarte ¿Por qué no dices Cómo olvidarte? Es precioso, Loro Abrí los ojos y ya no estabas Sobre la cama tu perfume se quedó Me vi tan solo, realmente solo Y me sentí desorientado en mi dolor Cómo te podré olvidar Cómo dejarte de amar Cómo destruir un sueño Y arrancarme tus recuerdos Cómo haré para vivir Sin ti Sin ti Cómo te podré olvidar Dime cómo tú sabrás Si tú me enseñas de amarte ¿Por qué no dices ¿Por qué no dices Cómo olvidarte? Es precioso, Loro Cómo te podré olvidar Cómo podré olvidarte Si tú me enseñar Si tú me enseñaste a amarte Y me enseñaste a querer Cómo te podré olvidar Cómo destruir un sueño Y arrancarme tu recuerdo Cómo haré para vivir Cómo te podré olvidar Es precioso, Loro Cómo te podré olvidar Cómo te podré olvidar Yo en tu vida fui el primero Y fue mi amor siempre sincero Y es que siempre fui el mejor Cómo te podré olvidar Cómo te podré olvidar Cómo te podré olvidar Cómo te podré olvidar Ay, cómo te podré olvidar Si tú me enseñaste a amar